PENSINI AL CUADRADO CON PEDRO E ISABEL PENSINI De regreso con ustedes, estamos aquí en PENSINI CON TODO EN ÉXITO Si tenemos ya PENSINI AL CUADRADO, ISABEL CARLOTA PENSINI Con ya el CEO de Arroba Hola Invierte ¿Cómo estás Isabel Carlota? Muy buenas tardes Pedro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación No, gracias por estar con nosotros siempre Quería comentarte un poco el mercado Ha estado muy volátil Buscando dirección La semana pasada pensábamos que se iba a acabar el mundo Que iban a atacar los campos de petróleo de Irán El estrecho de Ormos por parte de Israel Y más bien dijeron, no, no los vamos a atacar Y eso trajo que bajara un poco el precio del petróleo Baja un poco la incertidumbre Sobre hacia dónde va la inflación Pero sí prevalece hacia dónde va la política de los Estados Unidos Si vamos a tener a una presidenta o un presidente en ese país Si nos puedes ampliar esta información, por favor Bueno, aunque el mercado ha estado súper volátil Si vemos el indicador del S&P 500 Que miden las 500 compañías más grandes en Estados Unidos En lo que va del año O sea, de enero para acá Ha crecido 23% Eso es un número bastante fuerte Entonces, y bastante importante Igual las compañías de tecnología Índices como el NASA Que miden a todas las compañías grandes Están arriba Principalmente impulsado por la inteligencia artificial Y yo leí un reporte Que decía Era un estudio de Charles Schwab Analizando Que si los años electorales Realmente afectaban al mercado o no Y aunque psicológicamente Nosotros creemos que sí Parece que no tiene casi ningún efecto Lo cual, bueno Aquí hay mucha incertidumbre Porque en las próximas tres semanas O cuatro semanas del próximo mes Ya sabremos quién será el próximo presidente Aquí en Estados Unidos Y eso ha causado un gran debate Gran controversia Está bien Bueno, sí Las elecciones son el primer martes de noviembre Y bueno Están vendiendo un libro Yo no sé si tú lo has visto En los comercios Pero que están vendiendo un libro Que dice Los logros de Kamala Harris Y cuando lo compras Todo el libro está vacío Yo no sé Yo no sé Pero si tiene un éxito Otra cuestión Es la acción de Donald J. Trump De J.T. Que cayó a mínimos De 13, 15 dólares Y se ha recuperado fuertemente En estos días ¿No? Sí, se ha recuperado Y si ves las criptomonedas Bitcoin también Ha crecido un poquito No mucho Pero está creciendo Poco a poco Y normalmente Cuando suben las criptomonedas Eso es más señal De que el mercado piensa Que va a ganar Un candidato republicano Porque tienden a ser Un poco más liberales Con las leyes Para las criptomonedas Ah, sí Entonces, bueno Vamos a ver Pero fíjate Coinbase Que es una que seguimos mucho Lástima que en este ride No me monté Pero llegó como a 170 Y ya por encima de 200 Todo lo que es ese mercado Está subiendo ¿Tú crees que se están Refugiando algunos inversionistas Miedos a los bancos Y la incertidumbre política Para invertir en el Bitcoin? Puede ser Y normalmente Todos los años Y esto no es recomendación De inversión Ni nada Cualquier cosa puede pasar Pero hay lo que llaman El efecto Thanksgiving O el efecto Acción de gracia Y es que Las familias se reúnen Van los niños Que sí A la universidad Y están las familias reunidas Y normalmente Los más jóvenes Les dicen a los tíos Como Mira, compra Bitcoin O compra esta criptomoneda Entonces, históricamente Cuando se acerca La fecha de Thanksgiving O de acción de gracias Las criptomonedas Tienden a subir Yo no sé si esto sea El caso o no Pero bueno Ya estamos cerca De acción de gracias Y ya estamos viendo Como ese efecto De Thanksgiving Está muy bien Bueno, mira Estoy leyendo aquí También que Hay mucha incertidumbre En los Estados Unidos Porque dice que El indicador De Warren Buffett Dice que está Que explota En la comparación De la capitalización Total del mercado Bursátil Will Share 5000 Con el Producto Interno Bruto Alcanzó Casi 200% Supera niveles históricos De Burbuja.com La crisis financiera global Sugiere una sobrevaluación Enorme del mercado Es decir Una obesa Burbuja financiera Y todas las burbujas Explotan Esto lo estoy leyendo De ese indicador De Buffett Que opinión te merece Bueno Pero también Ahorita hay Tanto conflicto Interrelacional Tanta guerra Y eso Por un lado Hay incentivos Económicos Para que eso Continúe pasando ¿Por qué? Porque la guerra Hace que Se generen más trabajo Las compañías Produzcan más material Primo Que no es No es bueno No estoy diciendo Que esto es bueno Pero hay una razón Económica Por la cual Varios gobiernos Les gusta Que continúe el conflicto A nivel mundial Y eso es algo Que estamos viendo ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú crees que tiene sentido? Bueno El mercado Siempre tiene la razón Y es muy difícil Buscar los puntos Más altos Más bajos Algunas de las empresas Dan utilidades Esta semana Han sido Algunas positivas La mayoría positivas Algunas negativas El mercado De inteligencia artificial Es muy volátil Sube, baja NVIDIA Dice Que bueno Que todo el mercado Baja Porque algunas Que se esperaba Que iban a vender Más chips Se han frenado Un poco Y ese tema Que tú siempre hablas Que es una posible Recesión Que ocurre En los Estados Unidos Nadie se va a escapar A dejar de comprar Algunas acciones Algunos chips Entonces Esto tiene El mercado volátil ¿No? Sí Pero el último Indicador De Goldman Sachs Solamente Da un 15% Probabilidad De una recesión En Estados Unidos Porque parece Que ya Se está Nivelando Que ya Antes Hace como 6 meses O 5 meses El mercado Dependía mucho De las acciones De inteligencia artificial Porque eran las únicas Que estaban creciendo Pero ahorita Hay otras Que están creciendo Las de Tamaño más mediano Y pequeñas empresas Ya están recuperándose Y están comenzando A crecer Entonces Ya se ve cada vez Un poquito más La probabilidad De una recesión Más lejana Ojalá Pero ambos Ambos gobiernos Que cualquiera De los dos Que entre Tienen una política Económica De mucho gasto Y cuando gastan Mucho Tienen que imprimir Mucho dinero Eso causa Inflación Y en el corto plazo Bueno Nos vemos beneficiados Un poquito El bolsillo Porque se siente Que hay más dinero Pero a largo plazo Causan muchos problemas Con la economía Y hay muchas personas Muy preocupadas Por la política económica Que estamos a punto De vivir Y a punto de entrar Mira tengo que hacer Una pausa Isabel Carlota Ahora regresamos Me cuentas un poco Sobre tus seminarios Que todo el mundo Me lo ha comentado Positivamente Y que se ingresó Y ingresó mucha gente Así que te felicito Muchas gracias Bueno ya regresamos Con más para ustedes Aquí en Pensini Con todo en éxitos Empezamos el año En su compañía Circuito Éxitos Caracas Maracay Puerto La Cruz Puerto Ordaz Marquisimeto El Vigía Guarenas Guatine Mérida Táchira Margarita Maracaibo Maturín Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos En Primera fila Margarita 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 Y ya está. 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 Limpias son sinónimo de progreso. Tenemos más de cuatro décadas trabajando los 365 días del año, las 24 horas, con amor y compromiso por Venezuela. A veces en las calles, a veces en las aceras, siempre a tu lado podrás ver una gorra verde llevada con orgullo. Fos Pucca, pasión por la limpieza. La fibra de Inter siempre te da más. Arroba aguacenda o por el 0412-323-2222, Senda. Ven y cámbiate a la última generación tarjeta de débito sin contacto de Banplus. Para realizar tus pagos en puntos de venta sin contacto, compras en línea de manera rápida y segura y pagos por suscripción nacional. Visita cualquiera de nuestras agencias y cambia tu tarjeta. En Banplus hacemos un espacio, dos generaciones. Y mucha gente me llamaba, mira, yo quiero formar un grupo de cinco, de diez, bueno, contáctenla a ella directamente o a tu socia y lo lograron. Y bueno, la gente queda muy contenta. A mí lo que me comenta la gente que me encuentro por la calle es que tú eres muy clara y que conectas con la gente, que temas que le han sido muy difíciles entrar por mucho tiempo, encontraron como una llave, una solución para eso. Así que te felicito nuevamente. Háblame un poquito, por favor. Ay, muchas gracias. La verdad es que el curso ha sido un éxito total. Estoy muy agradecida y muy feliz porque hay 400 personas, hombres, mujeres, de todas partes del mundo. 30% están en Venezuela. Entonces, personas en Venezuela queriendo aprender y mejorar. Y casi todos son venezolanos, pero hay personas de todas partes del mundo. Tengo una persona en Malta, una persona en Angola, imagínate, varios en Australia. Todos con la intención de aprender. Y lo que más me gusta es que nosotros preguntamos como en qué trabajo. Solamente para ver qué hace la gente. Y ahí hay diseñadoras de interiores, hay abogados, tenemos economistas, tenemos una persona que trabaja en el BID. Entonces, hay de todo. Y la verdad es que ha sido súper bueno y estoy muy orgullosa de todos los alumnos que están escuchando esto. Y bueno. Porque se han puesto las pilas y la verdad es que es un tema difícil y hay que decidir entrarle. Hay que decidir dedicarle tiempo y querer aprender. Entonces, estoy muy orgullosa de todo el mundo. Muy bien. Mira, tienes también unos libros que estás promocionando en tu club de lectura. Háblanos un poco, por favor. Nosotros tenemos un club de lectura que antes era un libro al mes, pero bueno, todo el mundo me pidió que lo cambiara un libro cada dos meses. Entonces, este mes o en este momento estamos leyendo uno que se llama Oprime Refrescar. Y es del director ejecutivo o el CEO de Microsoft que se llama Satya Nadella. Y él dice que él implementó lo que se llama la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de que es que uno no tiene que ser el más inteligente, sino que tiene que ser el que tiene más ganas de aprender. Porque si tú tienes más ganas de aprender, lo más probable es que dediques más, trabajes más y hagas todo un poquito más, con más ganas. Y así fue que él le dio la vuelta a Microsoft que venía en decaída. Y ahora desde que él asumió, hace más de 10 años, el liderazgo, la acción se ha disparado y es una de las compañías más importantes del mundo. Qué bien, qué bien. Mira, en cuanto a series y eso, ¿estás viendo algo interesante? Estoy viendo una buenísima que se llama Monsters o Monstros, que es de los hermanos Menéndez. ¿Ya la viste? Sí, la vi completa y no he terminado el documental. Además que yo viví esa época y es bastante cruda la presentación. Me pareció muy buena. Hay cosas que no sé si son inventadas o no, pero bueno, esto está obligando a que haya un nuevo juicio. Y creo que han pagado bastante tiempo de cárcel. No sé cómo se comportarán, si salen, si es un peligro para la sociedad. Y hoy, imagínate, yo apenas la acabo de empezar a ver por recomendación la semana pasada y hoy justamente van a decir si los van a sacar de la cárcel, si van a tribunal. Estamos en espera de esa noticia. Muy bien, pero Brian Murphy, que es el director, es un tipo que me encanta lo que hace. La última fue de Dahmer y hay una película que te recomiendo, pero la tuve que comprar por Apple. Esta no la quieren ver en la casa porque no les gusta todo lo que son las películas de terror, pero es Apartment 7A, Apartment 7A. Yo no sé si tú leíste, yo me lo leí y he visto esa película varias veces, que es Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary, pero es la precuela porque cuando empieza la película, la Rosemary de los años 60, de Polanski, con la que era esposa de Frank Sinatra, es impresionante porque ella conoce a una muchacha que está donde lavan la ropa en un hotel famosísimo, que es el mismo arquitecto del Plaza que queda en Nueva York, donde mataron a John Lennon. Ese edificio tiene muchas historias y muchos cuentos, pero resulta que ella llega y conoce a la muchacha y en la noche se suicida. Pero esta es la historia de qué pasó con esa muchacha, buenísimo. Además que tienen extras de la película, de lo que quitaron, lo que no quitaron. Hay cosas que son como que hacen clic, otras que no, pero te la recomiendo si te gusta ese tema. A mí me encantan las películas de mí hoy, las de terror, pero después me pasa que cuando me quedo sola en la casa, las pago porque sufro, me da mucho susto. Entonces, manda a poner cámaras en todas las puertas porque me da miedo que alguien entre aquí y me mate, como todas las series que estamos viendo. Bueno, haz un panic room, haz un panic room que te encuentres, un closet room, y entonces te encierras ahí, ten comidita y eso, por si acaso. Y tú sabes que aquí en San Francisco con todos los locos que hay en la calle, no es difícil que alguien entre. Sí, mira, quería que compartiéramos la experiencia de agarrar esos robotaxis, bueno, Elon Musk sacó uno, pero para el 2025, estos que tienen en la ciudad de San Francisco, son de Jaguar, que es una empresa que me llamó la atención porque es inglesa, pero funcionan buenísimo. Y tienen entonces, cuando tú los montas por primera vez, tienes como un descuento de 15, 20%, ¿no? Sí, es buenísimo. Y yo, bueno, esos ya están aquí hace como ocho meses o nueve meses que yo los vi por primera vez, y yo todavía paso por al lado del carro que no tiene chofer y me quedo loca. Creo que es algo que no me acostumbro todavía de ver el futuro. Y a mí lo que más me impresiona es cómo se estacionan, porque aquí hay que pagarse mucho en la calle y tienes que meterte, sales, entras, sales, entras, y a los humanos nos cuesta a veces un poquito. Y ellos entran así perfecto, se miden perfecto, salen perfecto, y es realmente impresionante. Ah, está bien. Bueno, Isa, gracias por atendernos, muchísimos éxitos. Recuérdanos tus redes, por favor. Si me quieren seguir, es arroba holainvierte, holasinache, como sigue la ola, y escríbanme con cualquier duda, si tienen alguna sugerencia de películas o series que ver, y gracias siempre por el espacio. No, gracias a ti. Me encanta esta sección. Igualmente, gracias a Isabel Carlota, todos los éxitos del mundo. Isabel Carlota Pensini, CEO de arroba holainvierte, ya regresamos con más para ustedes en Pensini, con todo en éxitos.